bueno bienvenidos a tu canal Cuatrero Pintón hoy estaremos realizando nuestra decimocuarta entrega en la entrega de hoy vamos a hacer un pequeño alto digámoslo así en el camino y la entrega va a tratar un poco de nuestro primer instrumento nuestro primer cuatro en que fijarnos o sea creo que es importante llegados hasta el punto porque he visto también alguna gente que quiere comprar su instrumento o quiere tener un segundo instrumento mejor del que ya tiene y no tiene muy claro como como elegirlo entonces la entrega de hoy trataremos en qué fijarnos y las características así digámoslo a rasgo principal de detectar la calidad de el cuatro en su construcción entonces bueno vamos a comenzar con la con este mismo cuatro que este es el cuatro que tengo yo de de batalla que lo uso para todos lados entonces para ensayos y para llevarlos a terrenos no muy aptos para un instrumento de este tipo y que bueno de momento va aguantando pero ya tiene sus añitos entonces lo vamos a usar también como como prototipo un poco para para ver algunas algunas causas de las que estoy comentando entonces esto solamente lo voy a tratar de forma que podamos digámoslo así a simple vista poder detectar las partes digamos más rápido y básicas para tener una pequeña idea de la calidad del instrumento porque luego hay otras que son quizás un poco más de vista más profesional y que bueno no son las adecuadas para para tratarlas hoy aquí entonces vayamos a las a las más básicas así a simple vista para que una persona que no tiene idea de de qué cuatro comprar o las características no haga lo que suele hacerse a la hora de comprar un instrumento comprarlo porque simplemente es un 4 venezolano y le gusta es el primero que ve entonces no hay una serie de características y tampoco aquellos que se ven muy muy bonitos así a simple vista con su brillo su esmalte y después nos venden un instrumento que es no tanto como nos lo ofrecían entonces vayamos allí rápidamente bueno bien lo primero que debemos hacer es lógicamente aparte de ese contacto visual no como también me pasó a mí en su momento que te enamoras de de ese 4 hay que tener también unos conocimientos previos no y no enamorarse así tan tan de golpe sino que bueno valorar en esa primera visión que te gusta el instrumento valorar ciertas cosas si las reúne para de no ser así ver otros instrumentos y bueno buscar aquel que nos guste y que reúna los requerimientos básicos de de calidad no entonces bueno vamos a partir con este instrumento lo primero que debemos hacer es primero al observar a simple vista el instrumento bueno pues bien tantearlo en la mano ver su su peso lógicamente y ver luego también cómo se nos presenta el instrumento de comodidad para tocar la posición ver cómo nos sentimos eso es algo también que deben deben hacer y ahora vamos a la parte ya más un poquito más vamos a decir la de calidad y es la siguiente primer punto así a la flecha veloz sería que en el puente del instrumento el 4 lleve su sejuela hay cuatro de estos baratos económicos que lo sigue habiendo y no llevan sejuela aquí en el puente sino que es nada más el puente atado de las cuerdas y ya está no lleva el equilibrio que tiene esta sejuela eso tampoco quiere decir que sea una garantía de calidad porque bueno también hay una serie de parámetros que los dejaré para el final para comentarlos así de forma general pero primer punto que tenga su sejuela aquí en el puente es esta cosita blanca que va abarcando las cuerdas no que es un poco para calibrar digamos en la posición de las cuerdas bien la sejuela aquí en el puente siguiente punto visual ya que estamos con las sejuelas nos vamos aquí en el día pasó ni nos vamos aquí al mástil y en la parte superior lleva una sejuela lo mismo hay cuatro que no tienen ya las dos a que no le ponen la sejuela tampoco esto es más que todo un poco que son cuatro más más básicos más llámesele como quiera de niño de adorno lo que quiera pero que están a la venta y que son cuatro son cuatro sí y bueno puede haber algunos que se vean hasta bonitos y hasta suenan también a veces cualquier cuatro casi suena una vez que lo afina suena más o menos decente y te sirve para una parrada eso para tenerlo claro pero bueno vamos a fijarnos en las características de algo más adecuado para aquel que toca el instrumento y todo lo que lleva todo esto no entonces seguimos que entonces que el cuatro también tenga la sejuela aquí en el diapasón en la parte superior ese es el siguiente punto así que las sejuelas del puente y las del mástil aquí arriba siguiente punto luego vamos a valorar que lo voy a comentar igualmente aunque no suele haber muchos cuatro de estos sigue habiéndolos en este caso este no lo tiene entonces quizás si consigo alguna foto la colocaré por aquí pero si no que por cierto yo tuve mi primer cuatro era así mi primer cuatro no tenía la sejuela aquí y la tenía aquí por ejemplo y tenía una característica que el 4 el clavijero el clavijero que es esta pieza de aquí iba incrustada en el mástil no en este caso también hay que fijarse en eso el clavijero y el mástil es una sola pieza todo esto es una sola pieza pero repito hay el 4 que el clavijero va digámoslo así encajado aquí digamos que esta pieza y esta pieza aquí tiene como una abertura aquí y digamos que hace esto en el diapas en el mástil la encajan así bien ese tipo de cuatro repito no es lo más común pero lo siga viendo entonces cuidado mi primer 4 fue así en este caso bueno fue por un encargo me lo trajeron entonces era una situación que no voy a entrar ahora en detalles y bueno más que todo era como algo simbólico y no tanto en su primer momento como algo musical que por cierto me dio también muchas alegrías dentro de lo que eran 4 de estos malosos o 4 básicos también me dio sus alegrías a pesar de sus características de poca calidad porque repito cualquier 4 más o menos te sirve por una parranda eso tenerlo claro siguiente punto tocado que no tenga eso porque eso sí ya no sería adecuado comprarse un instrumento así es algo que es algo de adorno y que lo compres por lo baratillo y tal pero si no no entonces bien esos esos puntos luego empezamos a fijarnos ya dentro de esa parte que detectamos otra parte en el clavijero aquí bien dependiendo repito nuestra nuestra elección de lo que queremos también hay que tener en cuenta algo si queremos ya un 4 de ciertas características tenemos que seguir fijando en aparte que en estas que estoy diciendo son bastante fáciles básicas y rápidas de detectar hay otra que es la más común y que la mayoría de los 4 lo tienen y es las clavijas estas clavijas son las que suelen ponerle a la mayoría de los 4 excepto los 4 de de mayor envergadura que ya no usan estas clavijas sino que usan otras clavijas que llaman de precisión y que son de mejores características ya que estoy aquí con las clavijas digamos estas son las que se le ponen a la mayoría de los 4 no pero si nuestra elección puede ser un poco mejor en cuanto a presupuesto aparte de ir detectando todas estas que estamos viendo las clavijas de una mejor calidad pues nos van a permitir que se afine el 4 con más precisión y una serie de características les voy a mostrar por ejemplo unas clavijas del tipo más más de calidad no si se fijan estas clavijas ya no son iguales a las otras si son unas clavijas sacar esto de aquí las clavijas que tienen una mejor forma de afinar y de precisión en cuanto a la afinación para el 4 bien dicho el tema de las clavijas seguimos luego hay otro hay otro punto que también podemos detectar a simple vista por ejemplo las cuerdas las cuerdas las cuerdas también son digámoslo así cierto síntoma de calidad en cuanto al sonido por lo general también la mayoría de los 4 les suelen poner las cuerdas digámoslo así que son genéricas llamémoslas cuerdas que son las típicas cuerdas de colorines y de nylon básico que son de amarillo rojo azul verde depende de los colores transparente y esas cuerdas son digamos genéricas bien si queremos el equilibrio que estamos buscando de un 4 dependiendo nuestro poder digámoslo así de poder adquisitivo para comprar determinado tipo de 4 pues bueno también hay que fijarse en las cuerdas que tampoco es que repercuta tanto en el precio pero son cosas que si se fijan empezamos sacando cosas al instrumento y le siguen poniendo cosas y otras no y otra calidad pues evidentemente el precio de fabricación a quien lo hace le sale menos pero te lo van a vender te lo van a vender no más barato te lo van a vender con más precio y seguramente dependiendo el margen con otro habría que ver la diferencia la cuestión que las cuerdas pues bueno no voy a entrar en marcas para no entrar porque tampoco hay patrocinio pero bueno no mentira no voy a entrar en marcas pero bueno son las típicas cuerdas negras por ejemplo este tiene las cuerdas negras no sé si se puede ver aquí más o menos entonces lleva las cuerdas negras aquí si se diferencia mejor pues las cuerdas negras y hay unas cuerdas también que son blancas que son las cuerdas de tienen un poquito más de calidad que son de marcas ya muy conocidas estas cuerdas son de marcas bastante conocidas también dentro de las cuerdas hay un nivel de calidad de la forma de lo que llaman esto ahora no me sale la palabra pero algo así como entorchado hoy en día tienen muchas técnicas de fabricación y aleación y tienen ciertas cosas bueno pero dentro de las marcas conocidas van a tener la calidad del tipo de cuerda que va a aumentar su precio pero así a simple rasgo pues bueno las cuerdas así tipo estas negras y las que son blancas no transparentes blancas también de otra marca muy conocida son otro punto a detectar de calidad seguimos vamos ahora a otra parte aquí hay una que es por ejemplo en el en el tema del del diapasón si podemos hacer otra prueba de calidad en este caso nos vamos a empezar a ya fijar aparte de la física nos vamos a también a empezar a fijar en el en el diseño no en la forma de acabado mejor dicho es el acabado del instrumento los detalles que hacen que se vea un poco como fue hecho ese 4 no entonces vamos a empezar a detallar algo aquí no se va a poder apreciar mucho pero por ejemplo en los trastes en los trastes que lleva aquí estos podemos hacer una prueba eso sí haganla con cuidado porque hay veces que estos trastes que son incrustados aquí estos trastes que son incrustados no están bien equilibrados y sobresalen un poquito hacia afuera o sea por cuestiones de fabricación rápida cortes rápidos colocación rápida eso ya indica no una buena dedicación de calidad en la construcción del instrumento entonces hagamos una paso un pase así con los dos dedos ya de una vez para valorar este perfil de aquí este perfil de aquí y este de aquí ya lo podemos hacer de una sola vez el comenzar desde aquí arriba e ir pasándolo poco a poco y ahora repito poco a poco porque si hay un traste de estos que sobresale un poquito se pueden cortar el dedo así que con cuidado lo van haciendo despacito y donde detecten que les les puya un poquito en el dedo si ahí ya van a observar que el traste está sobresalido el corte es irregular entonces bueno son detalles de la construcción de cuatro por ejemplo este aquí tiene un pequeño no sé si se observa aquí un pequeño mínimo sobresale mínimamente algún otro por aquí entonces otro detalle de observar de ir observando pues como ha sido construido ese cuatro con qué dedicación y si seguimos poniéndonos más detallistas pues bueno también nos observemos por ejemplo aquí entre los aros y la tapa de arriba del 4 y la parte base observemos también cómo son los cierres y la forma de pegar la tapa si es irregular si tiene sobresale algún resto de cola de estos con que pegan la tapa en fin buscar imperfecciones en lo que es el cierre de la tapa son detalles que que nos van indicando un poco la forma de ese 4 en cuanto al acabado si ves un 4 de estos de construcción rápida que no tiene mucha dedicación entonces claro eso también nos influye en el precio porque una cosa es que nos vendan un instrumento como determinada calidad y resulta que no sea así por eso es que estamos hablando de detectar eso bien porque ahora voy a ir a algo que tiene que ver con esto con los con las tipologías de clasificación que hacen los que venden los 4 la cual no es correcta entonces es otro punto ver cómo está esto aquí sellado en cuanto si hay imperfecciones y otro punto sería aquí en la unión de esta tapa aquí donde se suele unir está esta parte de aquí del aro y la otra parte de aquí y se unen aquí también ver si hay irregularidades en el cierre de los dos aros bien o si se ven clavos por aquí ya indica una señal que no ha tenido un detalle y ya por último ya terminando la parte más detallista también ver cuando le echan el lacado que lo hace más atractivo más brillante también ver un poco a veces le hace un efecto como a este 4 un efecto de tipo de brocha para dar un efecto así difuminado también ver los detalles de irregularidades y a veces hasta puede haber pelos de brocha hasta ya pegados que han quedado y algún pelito de brocha al pasar el lacado y el brillo porque eso lo hacen también con pistola pero a veces en este efecto que hacen así difuminado pues pueden quedar detalles entonces ya indica que son 4 que se hacen digámoslo así de forma en masa rápido o sea tratar de sacar producción y no buscando una calidad que requiere un tiempo de dedicación entonces bueno hasta ahí estos puntos que estoy mencionando gracias 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 Gracias.